pues a la gente mala hermosa dicen que al mal tiempo sobre todo hay que ponerle buena cara y esto que vamos a intentar hoy gente ya ven el antonio que hoy se va a ir a comprar una moto cuántas cosas tengo que contar desde una súper como de costumbre nubladísima espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la gente va hermosa vamos a salir antonio y yo vamos a irnos primero creo primero a comprar que necesito hacer la compra semanal ayer representa que queríamos comprar en en bruselas pero como estuvimos paseando y fuimos de cumpleaños pues no pudimos de esto no pudimos ir a comprar así que nada hoy es domingo por aquí normalmente no bloqueo pero a mí que me gusta es que yo voy al revés a mí que me gusta ir con tantos días de adelanto tantos no 34 días de adelanto ahora no tengo nada no tengo nada de contenido el vídeo de hoy sí porque está grabado desde hace ya bastantes días pero nada ayer grabé un poquito el cumpleaños y poquito más y poquito más así que digo bueno voy a grabar un poquito primero de todo porque hay las novedades de que el antonio va a comprarse la moto de esta que no sé ni qué moto es que moto que moto es más tardes qué moto es un scooter no es pequeño de 125 tiene marchas no sin marchas porque es no sé cómo es como scooter no es como el otro porque hay uno con marchas pero no he cogido normal como lo que teníamos antes la gran temático sí la grande sí o bueno está en verne vamos a ir primero a comprar y luego por la moto y dónde vas a venir conduciendo espero el casco el chico tiene casco la cojo y luego lo doy sí es el marido de un compañero de trabajo del antonio así compañía el marido de un compañero también puede ser también puede ser el marido del compañero y la marida todo puede ser todo puede ser así que nada gente más vamos a llenos en el como esa moto no me lo han enseñado así que me lo había dicho pero vamos a ir primero al carnicero a comprar un coche atrás malvado por eso que quiero ir al carnicero para comprar un poquito para esta semana que debería saber poner esa idea de un sitio al final no vas pues te quedas ahí un poquito con con las ganas y mira la gente más hermosa por aquí he entrado a la tienda y no sé si son de los míos o no pero yo sigo consumiendo polvorales todos los años sé que engordan bastante porque están muy buenos y yo no sé es que la verdad que son cosas que nunca me he fijado en los supermercados los supermercados normales el día mercadona carrefour siguen vendiendo polvorones y siguen vendiendo turrones después de navidad o sólo se venden en época navideña pues nada nosotros en los que las carnicerías o los supermercados marroquíes árabes donde vamos están todo el año así que yo voy comprando de vez en cuando y nada gente más hermosa hemos comprado nada lo cuatro cositas para que se que está en esta tienda marroquí árabe no tienen baratito las barras de pala tienen muy buenas el embutido en los patas no estaban baratitos y nada y he comprado pollo he comprado ternera y el airán esta bebida que es como le ven pero es más flojo y está muy rica así que nada vamos a seguir nuestro trayectoria como están de ofertas también porque he visto que a carteles del 70% del 50 pues está bastante concurrido de carrefour y nada más de falta también comprar una pieza del trípode que que la dan fue moverme el trípode trípode me sale el trípode y lo rompió ya sabéis que sin trípode no puedo grabar bien mirando por aquí si hay algo pero aquí está el trípode este entero quiero que el trípode entero yo quiero solo la pieza esa porque trípode tengo tres o cuatro en casa y estoy mirando por aquí pero sólo hay lo que se pone en el casco en la bici y estoy mirando si lo pudiera apañar con alguno de estos pero no así que nada voy a mirar por ahí el fondo a ver si hay algo precios están bastante bien no está ni muy caro ni muy ni muy de este no es muy barato calabacín estaba en 69 voy a coger dos para hacer crema de calabacín hay que mirar bien porque están un poquito arrugados pero voy a estos de aquí que los he visto bastante lisos y me llevo por ejemplo estos dos estos dos este no está un poco rascao sí este 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 a no 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 si este sí este está bien no me gusta mucho manosear así que intento coger manipular lo mínimo posible el zapatito lo he cogido a la judy ya sabes que a mí me da igual que sea marrón o verde se valía 20 pero como tiene la etiqueta esta roja que está 50 por 100 entonces un 22 y nada jabón de lavadora huevos aceite esta pasta que le gusta mucho la judy esto es para la gente donde ha comprado de antonio en la moto como tienen hijos pues no hay con las manos vacías de un coche no para dejar de un coche yo voy a hacer yo con el coche has eructado no me ha parecido escucha en el rupto pero no no se ha eructado no que parte de mi proyecto tiene que ver con el coche pero bueno aparte de esto por ejemplo con la moto sale más barato porque 10 euros te llevan toda la semana ya hablando de la gasolina justo acaba de pitar es que el coche por muy cerca que esté chupa gasolina pero la moto quizá le echas a yo que sé cuánto te consume el coche para ir y volver no cuento porque cada día voy al trabajo y voy a brujas con los niños y son casi 20 euros al día gastamos unos 20 euros de gasolina al día gente madre hermosa con los extras colares unos 20 euros al día estamos hablando de 500 pagos de los días que hay dos días que jardín yo también tiene ya tengo que ir a dejar la jardilla un día dejo jardilla y llevo los niños y vuelvo por jardilla y lo traigo a casa y luego vuelo por los niños y luego paso por la tema ese día es 20 euros fija que son muchísimos kilómetros y si como mínimo se puede quitar lo de cómo se llama lo del trabajo pues es algo son 50 kilómetros mínimo al día se dice algo si los niños todos tienen extraescolar ya son 80 90 al día es el tema de hermosa para que veas lo que conlleva los extras colares sólo es un sitio así es un triángulo sí y mira que no están muy muy lejos pero bueno 20 minutos de ida más 20 de vuelta media media 20 25 depende también para no te que aparcas así en media hora tengo calculado si salgo de casa a 7 por ejemplo siempre a las siete y media estoy ahí sí sí porque te pilla un semáforo te pilla otro semáforo sí porque mucha casualidad tiene que ser para que no te pille ningún semáforo y la moto lo bueno que tiene que hay muchas cosas que quizás tenemos que salir y yo que sé por ejemplo alguna vez yo que tengo que salir y sólo me hace falta comprar una o dos cosas pues me llevo la moto porque también me conduzco bien la moto y me gusta mucho y con moto es que ir con motos más ligero cuando no esté la judía y por ejemplo que algún día tengo que ir a donde tengo planeado lo del proyecto y quiero ir por ejemplo un sábado que todo el mundo está en casa para que voy a coger el coche me cojo la moto o algún día que tengo que ir a comprar algo urgente de ello que sé de el líder pues para que voy a coger el coche entero pues cojo la moto y ya está pero la moto es muy peligrosa yo lo sé pero mí tampoco si no está estás allí si está en tu destino que vas a tener un accidente lo tendrás con el coche lo tendrás en la puerta de tu casa y lo puedes tener caminando lo puedes tener con moto lo puedes tener con coche y hasta porque si vamos a tener miedo tampoco nos subiríamos ni a los aviones ni a los autobuses ni a los trenes y yo pienso que ahora mismo el tener un segundo coche no lo veo porque te te hinchan a impuestos y luego otro seguro otros y hay que comprar un coche bueno porque compras un coche caca todos son gastos por todos lados y la moto no has dicho que valía la moto no has dicho no no te he preguntado 900 euros es su precio es un buen precio no es normal son 2.500 así y como que te la dejado tan barata no es nuevo nuevo de segunda mano a parte me dice que 2.500 valdría si es nueva lo mínimo y segunda mano ese es el precio te ha dejado un buen precio no ese es el precio porque ya estoy buscando y he mandado muchos mensajes y la mayoría son 800 900 800 900 pues mejor con alguien que conoces por eso este la conozco y de confianza y te va a decir eso 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 me ha dicho he cambiado todo he hecho todo todo eso y ya está y tú la conoces y confías en él pues sí por ejemplo la última vez he comprado dos veces y a los dos tres meses y así sí 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 es verdad no es verdad pues nada quien sea la que te salga buena ahora la vamos a ir a ver y nos vais a ver con la moto más de una vez casa de esta gente que son amigos del antonio mirad qué gracia hay que casa tienen gente maravillosa y aquí ponen el agua y tiene como un grifito abajo no tienen vacío ahora es y tiene como un grifo abajo para beber el agua una pedazo de casa de una vivienda social a ver si luego os puedo grabar un poquito por a por de esto por fuera y veis lo amigas son como esas de ahí esto es una vivienda social flipante y mira la gente más hermosa por aquí nos han puesto un poquito de merendola ella es de marruecos y él es es un señor de bélgica pero es un señor que ha vivido toda la vida en bruselas entonces es más marroquí que que belga los dos son musulmanes y tienen dos hijos muy guapos y muy educados y muy y han sido muy atentos sabes de esas personas que vas a su casa y sientes que los conoces desde hace mucho tiempo pues de esos y tienen una casa gente madre hermosa os lo prometo tienen una casa sabes que me acabo de dar cuenta que tienen la misma bandeja que tengo yo ahora que estoy editando lo estoy viendo tiene exactamente la misma bandeja y nada la verdad que nos han hecho sentir súper bien en su casa como si estuviéramos en nuestra casa y me ha gustado mucho me ha enseñado toda la casa tiene dos plantas tiene tres baños las viviendas sociales la verdad no penséis que una vivienda social es más barata que una vivienda convencional pero a la hora de pedir un préstamo social sí que tienen más 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 cosas buenas que pedir un préstamo a un banco así que nada vamos a emerentar un poco ah 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 y mirad gente más hermosa por aquí el antonio está haciendo un poquito de striptease poniéndose la ropa de motociclista o como se llame motociclista sí que ya sabéis que en bélgica tenemos muchísimo frío y no es imposible conducir una moto si no vas con ropa especial para conducir moto porque se te congelan las manos los muslos se te congelan las rodillas todo así que nada el casco creo que iba incluido con el precio y la verdad que me queda impresionada de lo de lo en buen estado que estaba la moto está nueva está impecable y nada que como se llama nos ha costado 900 euros y estaba yo mirando por por el de esto por google y nuevas valen tres mil euros y esta moto que ha comprado mi marido aunque es de segunda mano no tiene no es antigua no hace mucho que el señor la compró de maría hermosa antonio time con la moto y yo voy detrás jolique ilusión mira que al principio no me hacía mucha de esto pero la verdad que anda que no se nota cuando tienes un segundo transporte antonio va a estar probando frenos está viendo los límites de la moto pero está súper bien cuidada o sea no pensaba que la imaginaba un poquito más pacotilla la moto no sé por qué cuando escucha 900 euros pues pensaba que sería una moto voy a acercar un poquito más que lo veáis pensaba que sería diferente más antigua la verdad que está bastante bien y ahora le he dicho ves tú adelante porque con esta moto sí que se puede ir por autopista creo que alcanza los 80 kilómetros por hora 80 90 me ha dicho o me ha parecido escuchar una de dos a ver antonio que está poniendo intermitente a la izquierda a ver para dónde va a tirar y se nota ligera es y nota que para la derecha decía yo pues eso se nota ligera se lo que rápido va a coger velocidad mirad 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 a acompañarnos para la casa hasta ahí la altura estamos llegando estoy haciendo algo con la mano que... parece que funciona bastante bien me voy a poner la de atrás que no se pueda poner nervioso la vas a meter dentro del garaje si como ha ido se ve buena ha ido bien pero qué velocidad coge porque en algún momento ibas a 95 sea porque la primera vez que he cogido pero cuánto es de esto máximo 120 así que había escuchado 90 o me ha parecido frío has tenido frío no se te ha quitado la boca qué pasa a verla no sé por dónde dame a ver has tenido frío nada y confortable la moto no se tambaleaba y la vas a meter todos los días en el garaje no hay que arriesgarse tampoco como que no hay que arriesgarse dejarla afuera ya pero mira las bicis lo que nos ha pasado también ha ido a sus carados niños les va a hacer una ilusión sobre todo a dan le va a hacer una ilusión de la moto ya veréis cómo irá corriendo se querrá subir más descalzo cuidado que veáis que no soy la única que no cumplo mi palabra estamos en casa y al antonio y ya no le apetece hacer la cera dice hacemos bocadillos y mirad qué pasa aquí han echado un poquito de gazpacho que me quedaba me he hecho pan con un poquito de queso y alajadilla con queso y con salami de este y mirad he cortado lechuga no he cortado el cilantro y el perejil que me gusta comerlo así el atoño y se muere de risa cuando me ve comer el 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 de este 5 pues nada gente más hermosa hasta aquí el blog de hoy un blog cortito pero bueno ya sabéis llevamos un día unos días bastante estresantes y como podéis escuchar de fondo tengo a los niños en casa están todos los colegios que están cerrando el instituto de fátima ha cerrado instituto de adam y mido también ha cerrado ya vais a ver en el próximo blog también que la jalilla está en casa porque su clase también ha cerrado que están en cuarentena pero bueno esto ya os voy a contar en el siguiente blog y nada gente más hermosa que no todos los días son buenos pero los días buenos hay que disfrutarlos muchísimo así que muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros de esto no sería igual así que os voy a dejar como siempre a todos y a todas bajo la protección de la asia ojal a salam maricom ar-hammachullah y cha'ala wa barakachu desde una súper ahora mismo nubladísima bélgica salam maricom con maricom con maricom quema hace la playa lalaxlutia la brisca 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 Gracias por ver el video.